Pero otros medios le habían dado un relieve. Ahora, ¿quién ocupa ese lugar? Y bueno, hay algunas novedades que Federico González, en este caso el titular, director de Opinión Autenticada y Asociados, nos va a explicar respecto de una encuesta que acaba de realizar en 1800 casos a nivel nacional. ¿Cómo está Federico? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, Federico, un gusto como siempre, porque intuiste, bueno, la verdad que era un tema que estaba en la opinión pública, pero ayer escuché inclusive que te rebotaron muchos medios, porque intuiste y llevaste a la opinión pública esto, quién ocupaba y quién capitaliza los votos de su rechazo a la postulación presidencial de Mauricio Macri, que para mí, yo ya definí mi postura respecto de su importancia o no, pero en el caso tuyo, daba una encuesta muy reveladora al punto de que la ubican sin Macri, por supuesto, con una encuesta con Cristina Fernández de Kirchner ahí en la lista y sin Cristina Fernández de Kirchner, y en cualquiera de los dos casos está adelante Patricia Bullrich por encima de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto es así para vos? Sí, efectivamente es así. Yo tenía una intuición que no era nada original, teníamos datos que nos indicaban que los votantes de Mauricio Macri eran más afines con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, pero sinceramente, bueno, esperaba que de esos 9,4 que medía Macri, yo ahora te digo de dónde los sacamos, esperaba que, bueno, que fuera más a Bullrich que a Larreta. Ahora, lo que me sorprendió es la magnitud, porque el 74% de esos 9,4, o sea, más o menos deben ser unos 7 puntos, fueron para Patricia Bullrich y solo el 12%, que más o menos era un punto, fueron para Larreta. 7 a 3, no, 7 a 1, porque es 73, creo que era 73,5 contra 73,8 contra 12,6. O sea que, bueno, es una diferencia abismal. Entonces, en base a eso, cuando un... Ah, porque la pregunta... ¿Dónde sacamos que Macri tenía 9,4? De la misma encuesta, porque preguntamos, ¿a quién votaría ahora? Y la segunda pregunta era, supongamos que Mauricio Macri se hubiese presentado, entonces, ¿a quién habría votado? Bueno, entonces, esos 9,4, nos dio 9,4, esos son los que después se reparten, como te acabo de decir. Entonces, antes, es decir, si hubiese estado Macri, los números eran Patricia Bullrich 11,7, Macri 10, perdón, Macri 9,4, y Horacio Rodríguez Larreta tenía 6,5. Pero después, después de esa redistribución, Patricia Bullrich tiene 20,7 y Horacio Rodríguez Larreta tiene 10,1, es decir, que lo duplica. Bueno, y te soy sincero, a mí me sorprendió mucho y podría decir, bueno, quizás tema de muestreo puede estar un poco exagerado. Sí, todo eso lo concedo, pero hoy, para mí, no es que Patricia Bullrich le gana por un poquito, le gana por mucho. Así que, bueno, ese es el dato que reveló la encuesta. Sí, y una cosita que te quiero preguntar, porque vos hacés además la discriminación entre población general y el porcentaje sobre la interna. Es decir, ¿qué opinaban también los que no están en la interna? Y en tanto a nivel de la población general como, por supuesto, en la interna, hay una prevalencia de Patricia sobre Rodríguez Larreta, de los DOCAS. Sí, absolutamente. Patricia Bullrich dentro de la interna tiene un 54,1% y Horacio Rodríguez Larreta un 26%. Después, bueno, después están los radicales, manes, morales. María Eugenia Vidal, del PRO, yo escribí un artículo y me acordaba del tango, la vergüenza de Berfino, el dolor de ya no ser. María Eugenia Vidal tiene uno, creo que uno coma dos, por ahí. Bueno, es muy bajo, estuvo a punto de ser candidata a presidente en el 2019, con aquel plan B. Y bueno, implosionó como implosionó Carrió, cuando casi entra en el balotaje en el 2007 y después, en el 2011, creo que sacó el 1%. Muy buen dato. Pero además, adhiero a una cosa. Que no en este caso solamente vos, no solamente no lo viste, sino que hasta ahora, no sé si sos el único encuestador que lo da así, porque en general otros daban a la reta por sobre Bullrich, ya lo dijimos. Pero además, estoy viendo que en la pelea dentro de Juntos para el Cambio para tener un candidato, si Gerardo Morales se presenta con este porcentaje a una interna, va a perder escandalosamente, porque el porcentaje de Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, aclaramos a la audiencia, es también bajo. Sí, absolutamente. Creo que ahí, ausente Macri, que conformaban en términos electorales un triunvirato de Patricia, Horacio y Mauricio, bueno, sacándolos, excluyéndolos de ellos, todos los demás, menos de 2,5. Facundo Mane, 2,5. Morales, 2,3. Vidal, 1,2. Carrió, 1. Y Pichetto, 0,5. Después uno puede decir... Sí, nada. No, no, te decía, pero además hay una cosa, justo da la casualidad, porque si no parece que somos los dos voceros de Patricia Burri, tanto vos como yo. Está la casualidad que hoy Kicillof, cuando habla después de todo este, como describía yo en la apertura, después de todo este escándalo con el tema de lamentable asesinato a Manzalva de un chofer de colectivo y lo que fueron los incidentes contra Sergio Berni, todo el paro de colectivos, bueno, no el paro de colectivos, los colectivos no pararon, sino que pararon un sector y están en contra del gremio. Entonces, en todo ese lío, hoy Kicillof redondea todo diciendo y yo vi cartelitos, me dijeron que había cartelitos de Patricia Burris en el lugar en que agredieron a Berni. Es decir, la falta de resolución del Frente de Todos en este candidato que están buscando aparentemente sorpresa, que puede ser el guardado de Pedro, pero que quiere instalarlo porque no lo conoce nadie. Y todo lo que sigue siendo el enfrentamiento y la grieta, la vuelve a poner Kicillof a Patricia Burris como responsable de algo, la vuelve a poner en los medios. Es decir, y ahora estamos hablando de eso. Pero mira, vos te escuchaba con atención y lo primero que me vino a la mente es otra vez sopa. Es decir, ya tenían a Macri. Bueno, ahora como no lo tienen a Macri, necesitan pelearse con alguien. Y bueno, pelearse con alguien que justamente es, más allá, no hablo, dejemos de lado mi encuesta. No importa mi encuesta. Lo que importa es que es claro que Patricia Burris quedó fortalecida, más allá, es decir, por el mero hecho de que no esté Macri, y en todo caso se fortalecieron los dos. Y bueno, me parece que es esa paradoja de viejo adagio oriental. Si buscas algo hacia, si fuerzas algo hacia un fin, producir lo contrario, el efecto boomerang. Y yo creo que eso, la fortaleza de Patricia Burris, que Kicillof la ataque y además sin pruebas, por presunción. Totalmente, totalmente. Aparte, se da en el medio, por supuesto que sigue, hoy va a haber el 13 de abril, va a haber una nueva manifestación respecto de la justicia y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y demás. Va a haber un acto el 25 de mayo, que fue por la asunción de Néstor Kirchner. Es decir, se quiere instalar de vuelta todavía el tema de Cristina, y este es el otro aspecto que quiero que me analices, el tema de la necesidad de instalar a Cristina, no de instalarla, de ponerla como la candidata necesaria. Y Cristina, en tu encuesta, sigue siendo la mejor candidata del Frente de Todos, y si no es Cristina, que vos también lo escribiste ahí, sería Sergio Massa el mejor candidato, pero bajando bastante los guarismos, y con Sergio Massa siendo Ministro de Economía y recibiendo, bueno, los insabores de su gestión, ¿no? Sí, bueno, ahí hay entonces varios temas. Bueno, Cristina es la líder indiscutida en un espacio que se está encogiendo, porque bueno, está bien, va primera, clara, pero tiene 16 puntos. Lo duplica a Sergio Massa, que tiene 8, lo cuadriplica a Alberto Hernández, que tiene 4, pero bueno, todo el espacio tiene 30, y junto por el cambio tiene 38. Eso por un lado. Después, esto del operativo clamor, la insistencia en la proscripción, yo creo que el tema de Cristina proscripta está prescripto. Ya no anduvo, eso sale bien de entrada o no sale, yo creo que no hay un ánimo popular de ningún clamor, puede haber un calor público de un grupo reducido, puede encenar una plaza, pero no creo que es como que es cosa juzgada ya, desde mi punto de vista. Entonces aquí tiene el problema, el frente de todos, el gobierno, el oficialismo, que Cristina es medio una causa perdida, que es el mismo caso que Mauricio Macri, que yo creo que uno de los motivos por los cuales decidió lo que decidió no es porque no quiera ser, para mí quiere ser, lo que pasa es que tenía riesgo de perder la interna y hubiese sido realmente un cimbronazo importante en su carrera política. Entonces a mí me parece que... Aunque él no participara, ya había conversaciones, bueno, este es un aspecto que se podría comentar, hubo una reunión previa hace pocos días de Mauricio Macri con Rodríguez Larreta, no se decía... No, aparentemente ahí Mauricio Macri prometió ecuanimidad, pero resulta que en el medio de la conversación le mete a Jorge Macri, su primo intendente de Vicente López, como el candidato a gobernador, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, Larreta me parece que lo están... se siente acosado por varios lugares, ¿no? Me pensé, tuve un pensamiento parecido con otra palabra, hackeado. Está hackeado, y sí, eso es muy claro. Y además es como Macri ahora tiene el pergamino... ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Macri ahora tiene como un pergamino para sí, que, ah, bueno, yo ya cedí, ahora tenés que ceder vos, así que tenés que fumar lo que yo te diga. Entonces, bueno, no sé cómo serán esas negociaciones, la verdad que no lo sé, pero puede haber algo de eso. Y bueno, y volviendo al tema de lo de Sergio Massa. Sergio Massa, si en el gobierno hay un problema estructural, que es el kirchnerismo versus Alberto, que no se van a poner de acuerdo, llegó muy lejos, escaló a nivel personal, son irracionales, irreflexivos, y bueno, y su pelea que transciende públicamente afecta a todo el espacio. Y fundamentalmente lo afecta a Sergio Massa, que es el único que labura, y el único que intenta hacer alguna jugada. El problema es que intenta mucho, pero concreta poco. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, porque es ineficiente, porque no lo ayudan, porque el tema es muy complejo, por un combo de todo eso, no sé, la verdad que no sé, pero Sergio Massa juega otro partido, no juega contra adversarios, personas, juega contra un adversario que no tiene nombre ni tiene cara, que es la realidad, la realidad es la inflación, y encima tiene que jugar un partido importante contra un rival poderoso y lo tiene que dominar en poco tiempo. Y bueno, es mucho lo que tendría que darse. Entonces ahí el problema es que si no es Cristina, no es Massa, el que sea es solo un nombre simbólico que va a quedar acorde a una derrota que es muy posible. Así que... Te meto dos temas ahí, o muy breves ahí, no solamente en los últimos días, por supuesto que hay mucha especulación periodística, nosotros mismos antes de la entrevista o en estos días hablamos de este juego que nos gusta a los comunicadores en el sentido de estas especulaciones, de esto, porque en el fondo, qué sé yo, también hablan en el gobierno de un candidato sorpresa, en realidad no sé si es tan sorpresa, me parece dos cosas por lo que decías, una, Siguado de Pedro, Eduardo de Pedro, viene a ser el Ministro de Interior, un hombre, mirá vos, un hombre de hijos, de la agrupación hijos, muy kirchnerista, pero que también es muy amigo de Alberto, es decir, como candidato. ¿Se podría llegar a instalar desde el gobierno un candidato como de Pedro? Y otra, ante la magnitud de la pobreza que hay, que no llegan a instalar un candidato si no es Cristina, también Alberto Fernández no se descartaría, porque no le va tan mal en los números, al lado de todo ese panorama pobre que tiene la candidatura oficial, ¿no? Sí, bueno, mira, respondo con tu última, con una de tus últimas palabras, pobre, pobreza electoral veo ahí, y ahí te diría algo más, coloquial más del lenguaje cotidiano, y en lo que hay, ahora no hay mucho, porque si los, no sé si es un sorpresa o no, pero si la sorpresa es Guado de Pedro, no creo que llegue muy lejos, bueno, Alberto Fernández no sería una sorpresa, o en todo caso la sorpresa sería que con esos números igual se presente, yo creo que cualquiera de esos dos, está bien, después siendo el candidato del espacio, y bueno, con un poco de suerte, y viento a favor, y fervor, y calor peronista, kirchnerista, o anile que lleguen a un 32, no creo que pasen de ahí, mirá que sí, en el 2015, que bueno, eran otros tiempos para el kirchnerismo, para el peronismo, Scioli era un candidato que tenía su público, bueno, todo eso muy lindo, pero ¿a cuánto llegó? A 38 le paso, yo te digo 32, si es por vos en la encuesta, me desilusionaste, es una manera cariñosa de decir, a Scioli les das unos números bajísimos, sí, y bueno, es así, ahora yo creo, te digo sinceramente, me preguntás, creo que, entre de Pedro, Alberto, y Scioli, yo creo que el que mejor papel haría es Scioli, porque primero que Scioli no es kirchnerista, ya tenés una a favor, segundo, que Scioli no hizo un gobierno desastroso, como, o que, no sé si es o no es, pero que, para una amplia, digamos, porción de la ciudadanía, Alberto Fernández fue un gobierno muy malo, bueno, Scioli no tiene esa contra, entonces, bueno, y después, él que le pone esa impronta de pensamiento constructivo, fe y esperanza, y creo que inclusive es un Scioli un poco más, no sé si decir intelectual, porque por ahí es demasiado, pero tiene un discurso un poco más sustancial, que el de con fe y esperanza, con trabajo, que era puro eslogan, ahora me parece que, los años le han dado cierto plomo, y bueno, creo que podría ser un papel digno, para mí sería un candidato digno, pero bueno, digno es que si en el 2015 sacó 38, ahora sacaría 33, pero no lo veo más, no veo, no veo que dé para más. Bueno, Federico, la verdad que, no solo por tu capacidad, y por lo que significa el valor de estas encuestas, sino que, bueno, después es responsabilidad tuya, después te vas a tener que encontrar vos con los datos de la realidad, y la verdad que, a medida, esto es una cosa que va cambiando y cambiando, pero la verdad me parecieron muy, muy arriesgadas, pero digo, también valientes las, estas cifras que te dan a Patricia Bullrich, como la mejor candidata, o como la candidata más elegida, ¿no? Así que, este, yo te agradezco muchísimo la participación en trabajadores y empresarios, te vamos a dar un, si ganas Patricia Bullrich, te vamos a llevar algún regalo, alguna cosa, ¿qué sé yo? No por Patricia Bullrich, sino porque, este, vas a hacer una sorpresa. Bueno, yo te agradezco mucho, porque siempre propicias conversaciones muy interesantes, tus observaciones, tus preguntas, son, muy, muy agudas, y abren el espacio de la reflexión, así que yo te lo agradezco, y respecto de, del número que publiqué, te soy sincero, me dio un poco de temor, porque digo, me van a decir, que soy, este, un bullrichista de la primera hora, pero bueno, me dio, si uno, a esta altura del partido, si, no sos consecuente con lo que, con tu mismo trabajo, bueno, que es, No, no te hagas problema, que acá, en la puerta de la radio, te están esperando, diciendo que sos de derecha, te están esperando, unos cuantos muchachos, de los dos lados, de la recta, y del kirchnerismo, así que, lograste enojar a todo el mundo, muy bueno, Federico, muy bueno. Bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo, chau. No, al contrario, Federico González, como siempre, de opinión autenticada, estuvo en Trabajadores y Empresarios, ya volvemos.